Más que vencido de ser Cristo Más que vencido de ser Cristo Mucho más Hoy vamos a tener una exhortación, pero exhortación con amor Como los pastores hacemos No es que es reto nomás, sino que con amor se enseña la palabra Y con amor y verdad se corrige el pecado No es solo con verdad Porque de repente te dicen así Tus verdades y te sentí Ofendido, pues si te dicen, sabes que vos sos un Tipazo Y ahí comienza Tipo Te empiezan a poner el algodón Y después va a venir el ¿Verdad? Y entonces ahí es como que Sabes que es para tu salud Pero bueno gente, la palabra de Dios Tiene esa Esa particularidad Que nos da vida Que nos exhorta Que nos edifica Que hace que cambiemos Nuestros caminos Y nos da vida Y la palabra de Dios Es Cristo mismo En la prédica pasada Estuve explicando Que era una epístola ¿Se acuerdan que hice toda una introducción? Bueno Vean por Facebook o Youtube No, en serio les digo Había hablado de que era una epístola Y como Dios usa Esa epístola Para poder comunicarnos Su verdad Porque Uno pues dice Lee la Biblia Y dice algo Se empieza a preguntar Pero si Dios tenía el plan De que Su verdad Se vea en la Biblia Los apóstoles Iban a escribir De tal manera Que iban a decir Tal fecha Tal cosa Iban a hacer como una biografía actual Y iban a hablar así De la doctrina Bueno La Trinidad es esto La Santa Cena es esto ¿Si o no? Decime si Si no va a ser más práctico Así como un libro de teología Cuando vos agarras La teología sistemática Y Sobre cada tema Vos empezás a aprender de algo Angelogía Bueno ¿Qué es lo que pasa? Esos que se bautizan por los muertos ¿Y qué es lo que son esos ángeles encadenados Que Dios no le perdonó? Y cosas así ¿Verdad? Y vos agarras el manual de teología sistemática Y lee así Después El cuerpo de Cristo Y Cristo es Dios No es Dios ¿Por qué no lo explica bien? Exactamente No Nosotros ahí tenemos una epístola Una carta Que se escribían ellos por temas ocasionales Que es un tema ocasional Que literalmente En la iglesia estaba pasando ciertas cosas Y le llegaba Al apóstolo a su oído Al apóstolo a su oído Mira Esto está pasando en la iglesia Hay una doctrina Que se está gestando Y unos demonios Y que Y que Temas sexuales Y que temas Vieron Primera Corintio Segunda Corintio Ahora la carta que vamos a leer Es segunda de Pedro Que Pedro ya estaba por morirse Entonces escribe su última carta Y así Problemas que estaban pasando Y el apóstol Contesta ¿Qué contesta? Todos los problemas Estaba teniendo la iglesia Y uno dice La gran siete ¿Por qué? Los ángeles Los demonios Y Satanás cayó Que día cayó Y que no lo explican así Va a ser más fácil ¿Verdad? Pero saben por qué Gente linda Porque Dios En última instancia Siempre va a hacer Que esto dependa Que sea por medio De la confianza En Él Por eso Él Hizo un compendio Permitió A través de los Hombres de Dios Como dice Segunda de Pedro La escritura La escritura fue Inspirada por Dios No es de interpretación privada Sino que el Espíritu Santo Inspira Y justamente ¿Para qué es eso? Porque Dios Nos llama A nosotros A que vivamos Por medio de la fe Hay ciertas lagunas En la historia Ciertas cosas De repente Que vos veas Y bueno Los discípulos De los apóstoles Los apóstoles Los doce Más los setenta Después ¿Dónde están Los discípulos De ellos? Y aparecen Unos cuantos Policarpo Que era discípulo De Juan Y hay así Apologistas Que escribieron ¿Verdad? Pero Si Dios quería Dios iba a poner Puntualmente Todo Como Nosotros Estamos esperando Si Dios Quería en su soberanía Él lo iba a hacer Porque Dios Hace Lo que Él quiere Como quiere Cuando quiere Pero Dios Decidió Que sea así Que el libro Justamente La Biblia Te lleve A recibir Las enseñanzas Porque Las epístolas Hacen algo Y acá Está el secreto No es Un manual De doctrina Nomás Son Cartas Que La doctrina No se puede Dividir De llevarte A tomar Una decisión Por Dios De tener Una vida Santa Y de que Seas exhortado A vivir Como Dios Quiere que vivas Entonces No es solo Un manual De doctrina Porque yo Puedo agarrar Y hacer Ahora La teología Sistemática Agarro Un teólogo Sistemático Empiezo A enseñar Como lo hacemos En la escuela Bíblica La Trinidad Y cosas así Pero yo no te estoy Llamando A convertirte Yo no te estoy Llamando A que vos Dejes tu pecado No te estoy Llamando A que vos Vivas una vida Piadosa Entonces Las epístolas Cumplen Esa misión De que te llevan A que vos Tengas que tomar Una decisión Aparte de lo doctrinal Vos tenés que tomar Una decisión Y es indivisible La parte doctrinal Y la parte práctica Entonces A través de la epístola Vos estás viendo El carácter De Dios En tu vida Y es así Que si Dios Tal vez Usaba las cosas Como nosotros queríamos Para la información Lejos De mostrar Esa vida Cambiada Por aquel escritor Porque ellos No eran escritores Normales Eran escritores Que su vida Había sido cambiada Por Dios Y te estaban escribiendo Lo que Dios Había hecho En su vida Y eso Como te digo Te lleva A una gran exhortación Para consolar Edificar Y exhortar Entonces Por eso Dios quiso Que la transmisión Del Nuevo Testamento Sea también A través de las epístolas Porque ellos Estaban hablando A la iglesia Y la iglesia Era viva No es un manual Y compendio De doctrina Entonces Por eso Es importante Para nosotros Que podamos Agarrar estas epístolas Y estudiarlas Y ver lo que Realmente Dios Quiere para nuestras vidas Que tiene Dios Para nosotros Porque a través De las epístolas Dios está dando Un mensaje Es cierto A personas específicas En un contexto específico Pero Nosotros podemos ver Que también Eso puede Afectar Nuestra vida En doctrina Y en práctica Escucha un amén Amén Ahora Ahí te contesté Uno de los temas Más difíciles De responder Que todo cristiano Cuando va estudiando La Biblia Dice Pero si Dios Quería Realmente El tema De la Biblia ¿Cómo se juntó Un pedazo acá Otro pedazo acá? Porque la Biblia Es de autores Totalmente diferentes En tiempos diferentes Y la iglesia Fue reconociendo Que eran inspiradas Por Dios Y tenían autoridad divina Porque sabían Que la fuente Era de aquellos Testigos oculares Todavía de la época ¿Vieron qué lindo Eso es? Bueno Segunda de Pedro Vamos a abrir nuestra Biblia Segunda de Pedro ¿Ok? Qué buena carta es esta Y que el Señor Nos bendiga con esto Una bendición tremenda La primera carta Pablo escribe A las iglesias De Asia Menor Y se cree también Según los comentarios Bíblicos Que también Escribe A las mismas Iglesias En este contexto Vamos a ir mirando Nos vamos a leer todo Pero Pedro Pedro está diciendo Algo Que Que es impactante Él Estaba A punto De partir Escribe la carta Sabiendo que ya Se va a morir Jesús le dijo Él estaba escribiendo En Roma Esta carta Evidentemente Se cree La traición Dice Dice Que Pedro Muere En Roma Bajo el gobierno De Nerón Miren lo que dice Esta parte Miren Por esto Yo no dejaré De recordaros Siempre Estas cosas Aunque vosotros Las sepáis Y estéis Confirmados En la verdad Presente Pues tengo De Dios Eres Eres el Cristo El hijo Que le dijo Él a Pedro Apacienta Mis ovejas Es lo que El apóstol Hizo Durante Toda su vida Acá Hay una parte Que dice Yo también Procuraré Con diligencia Que después De mi partida Vosotros Podáis En todo momento Tener memoria De estas cosas Y algunos Toman este versículo Para decir Que Pedro Está Con Dios Intercediendo Para que vos Puedas saber Estas cosas Espirituales Y realmente Eso es lo que Quiere decir Al final de la carta Vamos a ver Que realmente Él está siendo Diligente Porque va a morirse Se va a ir Ya no va a estar presente Y los cristianos Van a tener Que vivir Por fe Van a tener Que aferrarse De la doctrina Una vez Dada a los santos Esa doctrina Que él dice acá Justamente En el 1.16 Y van a venir Esos falsos maestros Entonces Si nosotros Podemos ver Podemos Tomar En nuestros corazones Una carta Especial Para nuestras vidas Es de este varón De Dios Que fue transformado Por Cristo De una manera Tremenda El líder De la era apostólica Estaba por irse al cielo Con Cristo Y nos estaba dejando Un mensaje Y este mensaje Y este mensaje Lo debemos Abrazar En el 1.16 Nosotros podemos ver Porque No hemos dado A conocer El poder Y la venida De nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas Artificiosas Sino No me acuerdo Si era Jacobo O el que estaba Al otro Y estaban ahí Y se aparece Elías Se aparece Moisés Y Jesús Se transfigura Y la nube De gloria Viene ahí Este es mi hijo A él Oíd Y ellos ahí Ya una gloria Increíble Vamos a hacer una carpa Acá Señor Y el Señor Le dice No le vayan a contar A nadie todavía Lo que ustedes vieron Porque En el contexto En que ellos Estaban Viniendo Los apóstoles Ellos tenían discípulos Pero La historia De la iglesia Nos enseña Y también ustedes Pueden ver Un documento Que se llama Didache Que es la enseñanza De los apóstoles En la tradición Y ahí aparece Que los apóstoles Como dijo El mismo Pablo Dios no me llamó A bautizar Y se llegaron a escuchar Que el apóstol dice Sino a Predicar el evangelio Eso está en la Biblia ¿Alguien puede Darme una señal De que ya leyó Esa porción? ¿Verdad? Bueno Los apóstoles No tenían El mandamiento De Jesús De quedarse En un lugar ¿Se acuerdan Que Jesús le dijo Id por todos lados Y ellos Empezaron a quedar En Jerusalén Hasta que Dios Permitió Esa persecución Y ahí Empezaron a salir Todos Hasta que Algunos apóstoles Obviamente Se siguieron quedando Ahí Los apóstoles Ellos se encargaban De predicar Sin parar Iban a un lugar Iban a predicar Después justamente La carta A los romanos Ustedes pueden ver Que Pablo Le escribe a los romanos Para decirle Que los de Roma Les puedan dar Una platita Para que Él vaya a predicar A España Él todavía Él todavía Viva Viva Roma Entonces Los apóstoles Iban Fundaban iglesia Predicaban La sinagoga Predicaban A tiempo Fuera de tiempo Después Ponían a los ancianos En la iglesia Tito Otro de sus discípulos Ya iban A otros lugares Y después ya se comunicaban Con cartas Y mientras Iban a otros lugares Ellos volvían A visitar A las iglesias Entonces acá podemos ver Ese carácter Apostólico Ahora El punto Que nosotros Nos referimos En el contexto Es que después Dentro de las iglesias Como los apóstoles La iglesia sabía Que eran los que tenían La autoridad divina Porque Cuando Jesús resucita A ellos Él le da la revelación Del reino de Dios Se le aparece Por 40 días Y la palabra A un apóstol Era palabra de Dios Como los profetas Del antiguo testamento Pero estando ellos Predicando por todos lados ¿Qué pasaba En las iglesias? Se metían Falsas enseñanzas Falsos apóstoles Que venían a decir No Pedro Pablo Ellos inventaron Ese tema De que Jesús Iba a volver Olvídense De eso Es una resurrección Espiritual Es una no Si es Es una luz Es un conocimiento Que vos tenés Pero resucitás Adentro Sos vos El que digitás Tu destino Y te esculpí A vos mismo Ese sincretismo Que empiezan A darse Entre las religiones ¿Verdad? Y empieza a surgir eso Y son Empiezan a enseñar Esas fábulas La palabra fábula En el griego Viene de mitos Entonces Pedro ¿Qué dice? Nosotros Nosotros No Estamos Hablando De fábulas Humanas Porque la fábula Humana Alguien le vio A Papa Noel Alguna vez Alguien le vio A algún A un ser Espiritual Por ejemplo A Zeus Bajar del cielo Si no es Salvamente Por películas Y todo eso Nadie de ellos Pedro está diciendo Yo Les predico Como los apóstoles En hechos Algo fáctico Algo objetivo Cosas que sucedieron Nosotros Le vimos Nosotros Escuchamos Nosotros Les tocamos Por eso Cada apóstol En un momento dado Dice Por ejemplo ¿Qué dice Juan? Nosotros vimos Su gloria Como tocando Al verbo de vida O sea Que le tocaron Al verbo de vida Uno lo que metió Fue un caradona Y metió Su mano En el costado Para que nos quepa duda ¿Verdad? Entonces El cristianismo Siempre les digo Es un tema Objetivo Porque Si vos Haces una investigación Se basa En hechos reales ¿Qué ocurrieron? Hubieron testigos Entonces Pedro Le está diciendo Gente Nosotros tenemos La palabra de Dios Le vimos Certificando Certificando Que si ellos Vieron La magnificencia De Dios Que Jesús Realmente Es el Hijo De Dios Y vimos Su gloria Pero más abajo Pedro dice Algo tremendo Pedro dice Esto Tenemos También Dice Está haciendo Una apologética Tenemos La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga en vuestros Corazones Entendiendo Primero esto Que ninguna Profecía De la escritura Es de interpretación Privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Gente linda Acá podemos ver Al apóstol Avalando Esto con su testimonio Yo vi Yo oí Yo estuve ahí Jesús Es el Hijo De Dios Él Es de la afiliación Divina El Padre Acá hay algo Que avala La Trinidad También Porque el Padre En magnificencia Y la gloria Dice Este es mi Hijo Amado El Hijo Eterno De Dios Pero no suficiente Con el testimonio De Jesús Porque Pablo Está escribiendo También a las iglesias Menores De Asia De Asia Menor Que evidentemente Había un contexto Judío Y había un contexto Gentil El contexto Gentil Es aquel que Estaba metido Con muchísimas Otras doctrinas Y entonces Pablo ejerce Pedro ejerce Entonces Una autoridad Diciendo Yo soy testigo Yo vi Yo escuché Yo estuve ahí O sea Esto que le estoy diciendo No es algo O sea Yo vi la gloria Bueno Para los judíos Para los judíos Ahora La palabra profética Más segura La Torah Los profetas Los salmos Se cumplieron En el Hijo de Dios Y él hace ahí Una parafrasis También De lo que dijo Isaías Que va a resplandecer En la venida Del Hijo de Dios Hasta que los días Empiecen a ser Más claro Como que dice acá Esa antorcha Calumbra El lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros corazones Y dice Estos profetas No es que De ellos mismos Y tampoco No es que Yo estoy dándole Una interpretación Mía Nomás Esto fue Inspirada Por el Espíritu Santo Y la propia palabra O sea La escritura Se confirma Porque Jesús Resucitó Y se confirman Porque todas las palabras Se cumplieron Entonces Este hombre de Dios Está dando Acá Una Una apologética Y una aclaración En contra De todo ese contexto Que se estaba dando Que eran los falsos profetas Que mentían Sobre la verdad de Dios Diciéndole a los creyentes Estas grandes verdades Y ahora quiero que escuches Esta primera parte Porque la primera parte Habla De la gracia de Dios Que nos fue dada En todo el primer capítulo La gracia que Dios nos dio Y como esa gracia Realmente Afecta En la vida Del cristiano Para tener Una vida activa No pasiva Y El que no tiene Una vida activa Realmente Está ciego Y probablemente Es uno de los Que está nominalmente Dentro del cuerpo De Cristo Pero todavía No le alumbró El evangelio Y la segunda parte Del segundo capítulo Habla De estos falsos maestros Que Ellos Usan la gracia de Dios Para pecar Y ganan plata A través del evangelio Por la codicia La avaricia Y también En un desenfreno Sexual Donde te dicen No, la gracia de Dios Ya está La fe de Dios Está Andá farreá Andá emborracháte Dios te ama No pasa nada Dios te ama Vos te bautizaste Yo ya te hice así Acá Ya tenés aceite Ya estás Ya está la bendición De Dios Sobre tu vida Vos si querés Podés vivir Como un pagano No importa Total La resurrección De Cristo Es algo espiritual Nomás Y en el capítulo 3 Porque también Estaban diciendo Lo de Jesús Es mentira Cuando va a venir Dios Dios no va a venir Y ahí Pablo Pedro Habla de la venida Del Señor Como serán los días Y que realmente En el marco De la Mente de Dios Nosotros no tenemos La capacidad De entender Los tiempos de Dios Imposible Por eso Pablo dice No es que te dice Vas a venir en mil años Vas a venir en un día No Vos como ser humano No puedes entender La dispensación de Dios Porque Dios En siglos de siglos Y miles de años Él es paciente Para con la gente Para que se arrepienta Entonces Él tiene un plan Eterno Y nosotros Somos parte De ese plan Pero somos una parte Muy importante Porque Pablo dice Ahí en el 3 Que nosotros Por esa esperanza Tenemos que tener Una vida piadosa Y seguirle a Dios Porque nosotros No nos damos cuenta Que tenemos Un llamado Demasiado grande Un llamado glorioso Que Dios puso Sobre sus hijos Y este es el tiempo Donde nosotros Tenemos que quitarnos El lente oscuro Y dejar de Andar En los deseos De este mundo Como hacían Los falsos maestros Que le proponían A la gente Históricamente No hay exactamente Que doctrina Estaban enseñando Pero por lo que Vos podés ver Que dice acá Es que ellos Se iban detrás De los deseos De la carne Que era el placer sexual Y también El poder Y pasarla bien En este mundo En la parte económica Poniendo todas las cartas Sobre esta esfera Y nosotros Y nosotros No nos damos cuenta Que como cristianos Estamos siendo Muy pasivos Y estamos siendo Muy semejantes A estos hombres Nuestra tensión Está más En el dinero Nuestra tensión Está más En el sexo En las cosas De este mundo De no sentirnos Felices Sentir que siempre Nos falta algo Yo siento Que me falta algo Yo siento Que me falta Curarme un trauma Yo siento Que me falta esto Para despegar Y salir adelante Y siempre viendo Que algo Nos está faltando Y que tenemos Una necesidad Para este siglo Porque el apóstol Acá ya le voy a leer La parte primera ¿Cuál es el problema Que te falte algo En esta vida? Si no tenés una oreja ¿Pero cuál es el problema? A Málko le quitamos La oreja El Señor Málko le volvió a colocar Jacob quedó Quedó descoyuntado ¿Verdad? Señor Estoy descoyuntado No voy a poder jugar fútbol A mí me pasa eso Justamente Estábamos hablando La pasada Con mi amado Gallo Que los dos amamos el fútbol Increíble Tuve una lesión Yo también tuve Una lesión en la rodilla Por eso La pasada al torneo Perdimos las semifinales Y así Dios trata ¿Verdad? Dios trata con nosotros Pero a veces Miramos tanto De esta esfera Lo que nos hace falta Y no nos damos cuenta Que estamos teniendo Una pasividad En estas cosas Y nosotros Aunque Ya habrás escuchado Miles de veces Nosotros somos Los guerreros del Señor Nosotros somos La sal y la luz De este mundo Nosotros debemos Vivir activamente La palabra del Señor Entonces este varón Antes de irse Al cielo Estar con el Señor Él dice Estas cosas Increíbles Y le pido a Dios Como el martillo El martillo y fuego En esa época No había tractores No existía Eso John Derry Y cosas así Que vemos ahí En calle última Eso No sé cómo se pronuncia Que vos querés Echar algo Y le contratá Ahí a la topadora Lo que sea No Cuando esa En esa época Se rompían Las piedras Con Se ponía así Se abría Se martillaba La roca Y Los ingenieros Van a dar la razón Se ponía ahí Paja Se quemaba Se calentaba La piedra La roca Y ahí venían Los muchachos Y se quebraba Entonces Compara al profeta Que la palabra de Dios Es como martillo Y fuego Así que así Tenemos que salir acá Para romper piedras Amén Bueno Miren lo que dice Simón Pedro Siervo y apóstol De Jesucristo A los que habéis Alcanzado Por la justicia Acá hay dos perlas A los que Alcanzaron Por la justicia De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Una fe Igualmente Preciosa Que la nuestra Gracia y paz O sea multiplicada En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Hermanos Todo lo que Alcanzamos La fe Preciosa Igual que la De los apóstoles Que no eran diferentes Acá Pedro Está diciendo La fe preciosa Que ustedes tienen Es igual que la nuestra Aunque yo le haya visto A Cristo resucitado Vos no le viste Pero tu fe Es preciosa Como la mía No hay diferencia Entre los cristianos Rico Pobre Todos Tenemos una fe Preciosa En Cristo Jesús Dice la Biblia En la historia Que había esclavos Que eran los pastores De sus dueños Solo el cristianismo Puede hacer Que esta fe Preciosa Sea para todos Los hijos de Dios Sin distinción Y eso es tuyo Hermano querido Alcanzaste No por tus fuerzas No por tus obras Por la justicia ¿De quién? No es solo un nombre Mira que dice acá Alguien dice No, nunca la Biblia Dice que Jesús es Dios Mira lo que dice acá Lee por favor Quiero que lean voz alta Tienes esta palabra Por favor Lea toda la congregación En voz alta Que dice esta parte De la palabra Por la justicia De Fuerte Agarra tu Biblia Agarra tu teléfono Encendeme Ahora mismo Y vas a leer Lo que dice esta parte Para que nunca Un ateo te venga Y te diga Jesús en la Biblia Nunca parece que Jesús Es Dios Y ya les dije En el versículo 1 Por eso les dije Primera de Pedro 1 gente 1 Dale, dale, dale Segunda de Pedro 1 ¿En qué predica Los están? Yo estoy predicando Segunda de Pedro ¿Qué pucha? Algunos se quedaban mal Por el empate de Cerro Y por que Olimpia Perdió la vez pasada Está afectado El paraguayo Con este tema ¿Habrá algún Brasilero Por ahí Donde está Argentino Brasileo Bueno, a ver Que se vea En Facebook Que se vea En Instagram Lo que dice Segunda de Pedro 1 Por favor gente Toda la iglesia Lee En voz alta Vamos Por la justicia Ahí esa parte Al Léanme otra vez Esa parte Donde dice Por la justicia De nuestro Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Ese hombre Judío Que sabía Que hay Un solo Dios Y que estuvo En el monte Santo Viendo que Jesús Es el Hijo de Dios Él está diciendo A todos los cristianos Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Aleluya Un judío Devoto Nunca Va a decir Que Que Jesús Es Dios Si es que Él mismo No experimentó Y no vio Por revelación divina Que ese Que nos salvó Que murió En la cruz Y resucitó Realmente Es Dios Así que Que no tenga Más Nunca Más Decir No Ahí no dice En la Biblia Nunca Jesús Es Dios Ahí está Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo No es solo El Jesús Jesucristo El Cristo El Rey El Salvador Hermanos queridos Esa fe preciosa Que tenés Y cuando habla acá De la justicia No está hablando De la justicia De nuestro Dios Desde el punto de vista De que Dios Si o si Tiene que condenar A los impíos Sino que está hablando De una justicia Salvífica De salvación Que Jesús Gratuitamente Este no justificó Es una justicia Divina Que Él Declaró Una persona Justa Una persona Perdonada Una persona Que cuya deuda Fue pagada Por ese buen Dios Señor Jesucristo Con esto El apóstol Está cerrando Muchísimas cosas Porque está diciendo Que Jesús Fue ese Mesías Rey Que venció A la muerte Y lo único Que nos puede Justificar Delante de Él Es esa Fe Preciosa Porque Él Es una persona Preciosa Y confiar en Él Te da Esa verdadera Identidad Y gracia Hermano Esto es para cerrar El templo Pedirle a un hermano Andá a vigue Comprar la mejor Carne Traer acá Carne de exportación Hagamos un asado Acá se festeja Tipo como Los judíos Fetejaban así Cuando había Esa bendición De los sacrificios Y todo eso Amén No te da Gana de festejar No te da Gana de salir Y decir Jesucristo Es mi Dios Y mi Señor Amén Gloria a Dios Si yo si era soltero Me iba a querer salir Acá Y me iba a querer Cazar Pero como ya estoy Casado Quiero irme Estar con mi esposa Después de esto Ir a abrazar Y decirle Mi amor Te amo Que bueno es Dios Con nosotros Que tremendo Amén Una fe preciosa Dice Gracia y paz Se han multiplicado ¿En qué? En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesús Le iguala al Padre Con el Hijo Porque cuando vos Conocés de Jesús Ves el carácter De Dios Y eso es lo que Este apóstol Que está a punto De partir Le está diciendo A la iglesia Que Dios Le conceda Esa gracia Y paz Y paz En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Cuántas cosas Hay que Que Dios Quiere darnos Pero Él Él después Nos da la clave De cómo conocer A Jesús De qué tenemos Que hacer Para que nuestra Vida Esté asegurada En el paraíso Y en el reino De Dios Vamos a continuar Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Es decir A lo que es eterno A lo que es glorioso A lo que es santo A lo que es consagrado Dios nos concedió Por su divino poder ¡Qué bárbaro! Acá yo estoy Con millonarios Espirituales Acá yo estoy Con gente Que tiene mansiones En el cielo ¿Eh? Que el Señor Nos concedió Todo lo que pertenece A la vida Y a la piedad Por su divino poder Mediante Acá está El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Vamos a ver Que dice un poco Acá El comentario Bíblico Porque me gustó Esta parte Dice Por su gloria Y excelencia Vamos a ver ¿Qué parte? El 3 Gloria y excelencia Los cristianos Han sido Llamados A vivir En armonía Con el carácter Moral de Dios Respecto a la gloria De Dios En la literatura Griega Miren Se utiliza Esta palabra Excelencia Como Arete Parece guaraní Pero es griego Viene guaraní Caramá Gloria a Dios Arete Para describir Mirá lo que Dios Te dio La suma ¿Dónde pasa esto? Me estoy perdiendo Acá está La suma De todas Las cualidades Deseables De su carácter Que glorioso Volvamos a cerrar Todo y volvamos A ser asado Que tremendo Gente Dice Que el Señor Nos dio Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y la piedad Por su divino Poder Es decir Una salvación Gigante Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia De darnos Todas La suma De todas Las cualidades Deseables Del carácter De Dios Por medio De las cuales Nos han dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Gente Preciosas Y grandísimas Promesas ¿Quién es el que Está hablando En esta carta? El apóstol Pedro ¿Qué predicó El apóstol Pedro En ese día Que vino Pentecostés? ¿Qué predicó? Hermanos Estos varones Que están acá No están Ebrios Ni borrachos Son las 10 De la mañana ¿Cómo van a estar Así a esta hora? Sino que esto Es lo cumplido Por el profeta Joel Que en los Postreros días Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y los ancianos Tendrán misiones Y los niños Profetizarán Es el Espíritu Santo Sobre todos Los hijos De Dios Grandísimas Promesas Que Dios nos dio El Espíritu Santo Viniendo a vivir En la vida De cada creyente ¿Quién me da Un fuerte? Amén La próxima vez Le voy a llamar A mis amigos De República Dominicana Me inviten a predicar Porque ahí pues Dicen los hermanos Amén Yo recibo esa palabra Esto es para mí Y acá así Dice Amén Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegase a ser Participante En la naturaleza divina Esto es una locura Que un judío Pueda escribir Esas cosas Como la naturaleza divina Dios viniendo A morar en mí Y que yo sea Participante De algo Siendo un pecador ¿Cómo puedo estar Dentro de la gloria de Dios Si el hombre pecador No puede estar En la presencia de Dios Por Cristo Tenemos La grandiosa Promesa De que Dios Es nuestro papá Dios nos adoptó Nos hizo hijos suyos Y la naturaleza divina Se manifiesta Se describe Como dice Romano Dice Siendo La imagen De su hijo Aleluya ¿Qué más quiere? Más que vencedores ¿Qué más quiere? Un hijo de Dios Ser la imagen De Cristo Gloria a Dios Aleluya Ser la imagen De Cristo La naturaleza divina No que nosotros Tengamos En per se Algo divino No que la naturaleza De Dios Esté en nuestras manos Como decían Los griegos No Se refiere A ser Imagen de Dios Acá en el griego Es Es la palabra Parecida A koinonía ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo dice? Arete una cosa Espero que esta le parezca También al guaraní Pero no Este ya no le parece Koinonos ¿Se acuerdan Que es la palabra Koinonía? Comunión Bueno Este es Participante Es koinonos ¿Qué significa? Que ser Parte de eso Estar pegado A eso Imagen de Dios Por esas promesas Que Dios nos dio Los cumplimientos proféticos Jesucristo murió Por nuestros pecados Nos salvó Y él envía El Espíritu Santo Nos justifica Nos adopta Nos glorifica Y vamos a estar con él En una tierra nueva Y en el reino de Dios Esto es Demasiado glorioso Volviendo al contexto Dice Llegase a ser Participante De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la Coscupiscencia Una característica De los hijos De Dios Porque Como la imagen De Cristo Está en nosotros Es natural Que nosotros Huyamos Ya de una vida De coscupiscencia De la corrupción De este mundo Gente Dejamos Dejamos Vivir Para el pecado Vivir Para las cosas Que no son De Dios Dejar De priorizar Las cosas En cuanto a Nuestras necesidades De Ponernos a nosotros En primer lugar Y quitándole La gloria A Dios El que Participa De estas cosas El que recibe Las promesas Aquella persona Que fue llamada A la justificación Y que alcanzó Esa fe preciosa Es una persona Que deja La coscupiscencia Y la corrupción De este mundo Eso es lo que El apóstol Está diciendo Cosas grandísimas Para los hijos De Dios Pero la señal Es que ellos Dejan La corrupción De este mundo Y como había predicado No, eso fue Una encarnación Como dice Una parte En Eclesiastes Creo que es Eclesiastes O me estoy equivocando Eclesiastes O proverbios La mosca En el perfume Del que hace El perfume Echa a perder Todo Es el líquido Precioso Y es como El pecado Que mora La naturaleza Caída Del ser humano Aquel que experimentó Esas promesas Y esa naturaleza Divina Que es la imagen De Cristo Abandona La corrupción De este siglo Amén Continuamos Y después Y después dice Vosotros También poniendo Toda la diligencia La palabra Diligencia Es alguien Que se encarga De las cosas No es que Procatina Con relación A la salvación Por eso dice Vosotros También Entendiendo Que como ustedes Recibieron Las grandiosas Promesas De Dios Recibieron La naturaleza Divina Y abandonaron La conscupiscencia De este mundo Ahora Diligentemente Ahí está El cristiano Que acciona El cristianismo No es pasivo Les digo El cristianismo Es activo Aquel que Recibe Esa gracia De Dios Como dice La palabra Recibe Esa Gloria Excelencia Y la naturaleza Divina Que te hacen Huir De las cosas Mundanas Y para huir De las cosas Mundanas Y no estar Expuesto A la apostasía Porque era Eso es lo que Estaba dando Había cristianos Que estaban ya En teoría Cristianos ¿Verdad? Volviendo A Tener su vida De conscupiscencia Por eso dice En una parte El apóstol Que vamos a leer Esa parte El perro Vuelva a su vómito Y el cerdo Al heno ¿Qué es el heno? El barro O El barro El charco ¿Verdad? Entonces Ese era el contexto Cuando le estaba Escribiendo ¿Y qué dice? Añadid A vuestra fe La fe Gratuita Es una gracia De Dios Pero él dice Que diligentemente Añadamos A la fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Y el afecto fraternal Amor Porque si esas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar Ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo El conocimiento Del Señor Jesucristo No solo se basa En tener Una fe emocional Donde vos decís Yo soy un cristiano Pero no te comprometes Con Dios Sos pasivo Vos venís solamente A los cultos A recibir tu bendición Vos venís al culto A recibir tu porción Vos venís al culto Porque te hace bien Y sabes que después Y sabes que después Te va a servir Para tu vida Te va a alejar De los problemas Vas a tener buenos amigos Y sabes que después Vos al final Vos al final Estás Viniendo Y buscando a la iglesia Algo que te nutra A vos Una pasividad Porque el pasivo Es el que Espera que espontáneamente Las bendiciones Vengan para él Pero acá está hablando De una persona Que diligentemente Activa estas cosas En su vida Y no solamente Con la fe emocional Dice que tenés que hallar Virtud Y conocimiento Se requiere Un sacrificio Intelectual También El verdadero cristiano Va a mamar La palabra de Dios Como dice Primera de Pedro Aquel que Gustó Las cosas de Dios Va a tomar El tití espiritual Y va Mamar Y tomar Esa leche espiritual No adulterada Y por ella Va a crecer Para salvación Porque el que Tiene la fe verdadera Debe crecer ¿Por qué? Porque le agrega Virtud Y conocimiento Hace algo Por conocer La verdad de Dios No se queda Nomás que ya me bauticé Y estoy ahí No Vive su cristianismo Viene a los estudios bíblicos Le busca a Dios Busca la gracia de Dios Escudriña la palabra Para que Jesús Le ilumine El entendimiento Y para que por ese Esa iluminación El ahora Esa fe que tiene Esa virtud que tiene Ese conocimiento Que tiene Lo lleva A ser Piadoso ¿Qué es lo que es Piadoso? Una persona Que vive Y hace cosas Para Dios No es que Quiero tener Una experiencia Espiritual Si no No vamos a ir Todos Hermano Yo le invito Vamos a practicar Ahí dice que Hacemos estiramiento Y cosas así Y tipo Y concentración Hay tipo Dragon Ball Ante una pelea Está Y va a recibir El ki Y tu ki Tenés que dominar Olvidate hermano No es un tema Espiritualoide Es un tema Que vos recibís Para dar Que vos Sos un siervo A la justicia De Dios Y vos amás Prójimo Y vos vivís Por eso Dice después Agregar Amor fraternal Se tiene que ver El amor A tu hermano Se tiene que ver El servicio A tu comunidad Eso que Dios Te dio Estás dispuesto A bendecir A los otros No son una persona Que te guardas Las cosas Para vos Sino que está Constantemente Viendo Cómo edificar El cuerpo de Cristo Cómo hacer Que el cuerpo De Cristo Pueda continuar Son una persona Que rendís cuenta Que también Le confesás Tus pecados Que reconoces Tu falta Permitir Que un hermano Te quite también La astilla Que tenés Por eso Dice la Biblia Que sirve Querer quitar La astilla Al hermano Y no quitar Tu viga Porque la vida Cristiana Pues eso Tenemos que trabajar Nuestros corazones Para poder trabajar En los corazones De los demás Porque el cristianismo Es activo Ahora Esto no es solo Intelectual Porque si tu sacrificio Es solamente En teología Y te vas De teología En teología Te garantizo Que si no Tienes una vida Práctica De paciencia De sufrir Porque también Tenés que Pasar momentos Donde tenés que Ser paciente En la prueba Sufrir Y en este tiempo Nadie quiere sufrir Al pastor Llega un momento Oh llamada 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 Pastor esto Estoy viviendo Estoy viviendo Gloria a Dios Hermano Oraste Dependiste de Dios Le buscaste Al Espíritu Santo Estás buscando Que Dios te hable Estás buscando Que Dios te direccione No No queremos sufrir No queremos pasar Y el Señor dice Que si querés conocerla a Dios También tenés que pasar Por proceso de paciencia Porque esos son los lugares Donde conocés La paciencia de Cristo Que dice Por cuanto padeció Aprendió obediencia Porque esa es parte También del cristianismo Y eso es algo Activo Algunos dicen Yo estoy todo el día Aprendiendo Escucho teología Esto aquello Pero si vos no vivís Si vos no salís afuera Si vos no predicás Si vos no vivís El amor fraternal Si vos no tenés amor No estás dispuesto A sufrir Hay cosas Que no vas a conocer De Dios Hay cosas Que no vas a experimentar De Dios Y acá dice la Biblia Que Si nosotros No ponemos Esas cosas Vamos a estar Ociosos Y vamos a estar Sin frutos En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Así que Dios Nos está llamando Gente A entender Que estamos viviendo Tiempos Donde no podemos Dejarnos llevar Por esas falsas Falsa cultura De este mundo Donde el cristiano Está totalmente Bajo un efecto Bajo un efecto Narcótico Por el entretenimiento Efecto narcótico Por todas las cosas Dulces De este mundo Mirando y esperando Nuestra gloria En este tiempo Quitando Todo lo que es Como dijo El apóstol Pablo Esa gloria Esa gloria de la inmortalidad Que buscan Los hijos de Dios Activo Para el reino De Dios Y este es el tiempo Donde Vos no podés Escaparte De estas bendiciones Que Dios está dando ¿Sabes por qué No podés Escaparte? Porque no tenemos Escusa Porque fuerza Tenés mucha Porque sos Un tipo fuerte Una chica linda Fuerte Mirá tu músculo Hacé así Ahora y vas a ver Acá hay muchos hombres Que tienen esto duro Y tenés muchísima fuerza Tenés energía Respirá bien Tu oxígeno Te entra todo acá Felices Los que pueden respirar Y que su oxígeno Le entre en la cabeza Y que le entre acá Y amanezcan Con una fuerza de toro Y que pueden echar Y hacer miles de cosas Pero no estamos usando Nuestras fuerzas Para Dios No estamos siendo activos Estamos siendo pasivos Esperando que las bendiciones Vengan de arriba Que las bendiciones Me quiero sentir bien Me quiero sentir feliz Quiero realizarme Como persona El apóstol Le está diciendo A esa gente Nuestra esperanza Es Cristo Nuestra esperanza Está en los cielos En la tierra nueva En la vida nueva La restauración De todas las cosas Como cristianos Tenemos que ver Que el apóstol En la primera carta Le dice a ellos Gente Estén preparados Para defender su fe Con mansedumbre A todo aquel Que demanda De ustedes Y santifiquen A Cristo En sus corazones Hermanos Tenemos que levantarnos Como iglesia Y tenemos que No te voy a decir Impactar Así porque todos Piensan que tenemos Que tenemos que ser Tipo José Que era el primero Ahí de Faraón Pero con el hecho Que seas un buen hijo Un buen alumno Que sea un buen hijo De Dios Que sea honesto Que sea respetuoso Que pongas virtud Que pongas paciencia Que pongas amor fraternal Que pongas amor Esas cosas Te van a dar fruto En el conocimiento De Cristo Así que tenés que remarla Hermano querido Tenemos que batallar Tenemos que ser activos O vas a esperar Que pasen todas las cosas Y dice Terminamos ya Porque son las 10 de la noche Y dice Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista muy corta Y según los comentarios bíblicos Ah Tiene la vista muy corta Y es ciego Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Una persona muy ensimismada No ve las cosas No ve el porvenir No ve los planes de Dios Eso es lo peor De todo Para esta generación No vemos los planes de Dios ¿Cómo puede ser iglesia? Que no veamos Los planes que Dios tiene Y demasiado pensemos En nosotros mismos Dios tiene planes ¿Para qué Dios te dio a vos Hombre La posibilidad de tener hijos? ¿Para qué te dio? No Pero ahora es difícil Tener hijos Porque Está mal por la cosa ahora Viste que hay la parte económica Y todo eso ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Mamón es tu Dios ¿Quién es tu Dios? ¿Para qué Dios te dio óvulos Mujer? ¿O acaso no te viene Tu periodo todos los meses? Pregunto Hombre ¿Para qué Dios te dio Tanta fuerza sexual? Para mirar pornografía Para deleitarte En tu cuerpo Para ir con una prostituta Te dio eso Te dio eso Para que vos Puedas madurar Volverte hombre Así como le dijo David a Salomón Sé hombre Asumir tus responsabilidades Y con esa fuerza Que Dios te dio Algo tenés que hacer No es para ir Para estar Deleitándote En tus cosas Somos ciegos Propios cristianos Acá justamente Los comentaristas Dicen que por un lado Como está hablando De la salvación Probablemente está diciendo Que hay gente Que no nació de nuevo Y que Que si no es activa En su fe La fe sin obra Es muerta Obviamente hay gente Que está muerta Espiritualmente Porque su fe Se ve por las obras Y sus obras Como son pasivas Siempre esperando Las bendiciones La Biblia Porque dice El que Sabe hacer el bien Y no lo hace Le es pecado Dicen Entonces es como que Está hablando De esas caídas De apostasía Que probablemente No nacieron de nuevo No son hijos de Dios Están ciegos No ven la verdad La fe es activa El cristiano va a amar El cristiano va a poner virtud El cristiano va a sufrir Va a ser paciente Se va a perdonar Pero vamos a poner También el otro contexto Como dicen Otros comentaristas Tal vez Está hablando De los hijos de Dios Que también están Obnubilados Por las cosas pasajeras De este mundo Esperando que venga El príncipe azul A rescatarle O esperando que venga Esa princesa de Dios Que tanto cree Que se merece Porque acá Muchos de nosotros No tomamos Decisiones serias Porque pensamos Que tiene que ser Profeta Rey Salomón David Todos los profetas De la antigua Te también son una persona Y te voy a decir una cosa Cuando te enamoraste Vas a creer Que tienes todas esas cosas Hasta que te casaste Y te diste cuenta Que es un gato pérdida Así como vos también ¿Verdad? Y ahí por fe No tenemos que andar Así es Porque todos estamos Bajo la gracia de Dios Y bajo una fe preciosa Que es Cristo Nuestra justicia Y eso tenemos que entender Que no somos nosotros Que demasiado creemos Que la justicia Y la fe preciosa Viene por vos Por lo gran Cool que sos Lo gran increíble Que sos Pero toda esa gloria Viene solamente Por Cristo Y el que no ve Esas cosas Está ciego Su vista Es muy corta Así que hermanos Este es un tiempo De volvernos Activos En nuestra fe De volvernos Literalmente Como dice la palabra Un pueblo Escogido por Dios Dice el apóstol De reyes Y sacerdotes No dice eso En segunda de Pedro Pero eso es lo que somos Nosotros Reyes y sacerdotes Mirá a los reyes ¿Quiénes eran los reyes En el Antiguo Testamento? Eran hombres Ungidos por Dios Para liderar Espiritualmente A su nación Para levantarse En contra De los enemigos De Dios Los enemigos Culturales De esta época Donde nosotros No nos damos cuenta Que se están levantando Enemigos De la cruz Y nosotros No tenemos Ningún argumento En contra de ellos Porque estamos Ciegos En nuestras cosas Y en nuestro En nuestro propio mundo Reyes Dice la palabra De Dios Cuando venían Los filisteos Cuando venían Ya David Armado Su ejército Con eso Que eran Que fueron débiles Un tiempo Y ya se iban Y después Sacerdotes También Une al Señor El Rey Y el Sacerdote Sacerdotes De Dios Tenemos esa posibilidad De activar Las cosas Espiritualmente También Ese llamado Espiritual Que tiene Todo Hijo De Dios De poder Entrar a ese Lugar santo Y clamar Por la iglesia Clamar Que las Cosas espirituales Sucedan Gente Me fui A predicar La vez Pasada En Lambaré Y me hizo Una hermana Pastor El Señor Me dijo Una cosa Que hermana Le dije Que me dedica A orar Porque esta es Una iglesia Y Dios Hace las cosas A través de la oración Y yo decía Alar en 7M Ahí David Le dice eso Y orar Ser sacerdote Interceder Tener Un Un tema Espiritual Muchos de nosotros Acá tenemos Tener vergüenza No tenemos Ninguna relación Con Dios Ni siquiera Hemos experimentado El consuelo De Dios Cuando nos vamos A orar Ni siquiera Hemos experimentado El amor De Dios A través De otra persona Porque nunca Hemos intercedido Por algún prójimo Ni tuvimos Un encuentro Así Espiritual Y trascendente Con Dios Obviamente Que no necesitas Exactamente Eso para Decir que Tenés Una relación Con Dios Pero venimos Acá La alabanza Y yo ahí Como pastor Trato de hacer Tipo un entrenador Bueno Ahora hace este Payasito Ahora esto Ahora La unción Y que Dios Y no sé qué cosa La gran 7 Acá Cuando La presencia De Dios Está acá Y cantamos Tenés que tirarte Ahí en el piso Y adorarnos Más Señor Acá Yo estoy Pobre Pecador Que venga La gloria Como dicen Los rabacucos Ahí ¿Quiénes Escucharon A los rabacucos? Por lo menos Eso copia De la gente Que venga La gloria Señor Acá Que venga La gloria Hermano Que venga Cristo A tocarte Necesitas Un toque De Dios Para sensibilizarte Un poco Para que deje De amar El pecado También Que tanto Estás cayendo En algún área Que no está Siendo Poderoso En espíritu En verdad Vení sacudita Acá la cabeza Y que Cristo Haga su obra Reyes y sacerdotes Para Dios Igual que Todo lo que estamos Leyendo acá Ya no vimos Que Dios Ya nos dio Grandiosas Y buenísimas Promesas Que nos dio El Espíritu Santo ¿Dónde me quedé? Acá vamos a ir viendo Por lo cual Hermanos Tanto más Procurad Hacer firme Vuestra vocación Y elección Dios nos llamó A estas cosas Tremendas ¿Puedo saber Lo que es? Que Dios te llame A ser como Cristo Predicar a tiempo Fuera de tiempo No mirarte Como una víctima Olvidando Que tus pecados Pasados Fueron purificados Que Dios te llamó Una nueva vida Como dijo el apóstol Una cosa hago Ciertamente Olvidando lo que quedó Atrás Y miro al supremo Llamamiento En Cristo Jesús La vocación Y la elección El apóstol Se va Más lejos Porque una vez Una cosa ¿Por qué te llamen? Vi la vez pasada Un video Que me hizo reír Mucho Un varón Que una chica Le dio Un me gusta Sin querer Y él ya apareció En la casa De la chica Con miles De globos Regalos Y todo eso Y el video Era tan simpático Porque puso Una música Espectacular Entonces el apóstol Está diciendo La vocación ¿Vocación qué es? Que te llama Es tu llamado Pero acá dice Otra cosa Más loca Te eligió Te eligió El Señor Antes de la fundación Del mundo Dice que nos predestinó Para ser Formados A la imagen De su Hijo Acá hay Elegidos de Dios Antes que crezcamos Antes que vivamos Antes que respiremos Antes que el mundo Haya sido formado Elegidos de Dios La vocación Y la elección Que Dios da a sus hijos Que tremendo Estar firmes En esta vocación Y elección Porque haciendo Estas cosas No caeréis jamás No es que nos va a caer En un pecado En alguna debilidad ¿Sabes qué? Vas a saber Que sos un hijo de Dios Y la palabra de Dios Dice Que el Espíritu de Dios Nos da testimonio De que somos hijos de Dios Y eso es lo más maravilloso El Espíritu Santo Te da testimonio Que sos un hijo de Dios Nunca más Vas a retroceder Vas a estar En el camino de Cristo Para siempre Porque Él es el que nos guarda Él es el que hace la obra Hermanos Si de verdad Tenemos esa fe activa Y ponemos estas cosas Como dice la palabra de Dios En esta vocación La palabra de Dios dice Que no vamos a caer De la gracia Jamás Amén ¿Verdad? Y ahí dice Porque de esta manera O será Otorgada Amplia Y generosa Entrada en el reino eterno Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuestra salvación Asegurada Por medio de Cristo Y esa fe Que Cristo Puso Se produce en algo activo Hermano Así que con esto Yo no te quiero decir Hermano Que bueno Estás en salvación No te quiero decir También que estás ciego Que tu vista es corta Pero te quiero decir Una cosa Empezá a mover El motor Empezá a mover La carrocería Empezá a hacer Algo Si estás Espiritualmente Tibio Frío Permití que el Señor Te vomite también Permití que el Señor Si crees que sos rico Permití que el Señor Te ponga colirio Te ponga una rueda ropa Y Él está golpeando La puerta Y quiere entrar Y cenar con nosotros Entonces vamos a hacer eso Con el conocimiento Del Señor